Vamos a continuar con la información. Saludo con mucho gusto al director del Instituto Yucateco de Emprendedores, Antonio González, con quien hablaremos sobre los apoyos que el gobierno del estado ofrece para la reactivación económica. Director, qué gusto saludarle. Hola, Fátima, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles. Empezar la mañana con ustedes aquí en Tiencias Noticias más tempranas. Por supuesto, saludar a todos los auditorios, esperando que se encuentren con muchísima salud quienes nos ven y nos escuchan. Muchas gracias, director. Pues para que nos comente, porque sin lugar a dudas en estos momentos, los apoyos que se puedan dar para lograr la reactivación económica son bien importantes. ¿Qué se está realizando? Es correcto. Pues bueno, hay que recordar al inicio que desde que empezó esta lamentable situación del COVID-19, el gobernador Mauricio Vila determinó el diseño y la implementación de una serie de programas que están enfocados tanto a la conservación de los empleos, por una parte los empleos que hoy en día existen en el estado, para que de esta manera se pueda garantizar que las familias de Yucatán continúan teniendo el ingreso que tanto necesitan para, pues evidentemente garantizar la calidad de vida de sus familias. Y por otra parte, también la promoción y creación de nuevos empleos. Esto se está haciendo, como ustedes sabrán, desde hace ya varias semanas, como se ha presentado, a través de una serie de inversiones locales, nacionales y extranjeras que siguen llegando a Yucatán y que significa la creación de nuevos empleos y la apertura de nuevas oportunidades para los yucatecos. Pero bueno, regresando al punto de los programas que hoy en día seguimos operando, vale la pena mucho destacar, Fátima, que hasta el día de hoy, en el programa, por ejemplo, de Micoyuga Emprendedores, se han invertido ya poco más de 21 millones de pesos para beneficiar a más de 500 empresas con financiamientos desde 25 mil hasta 100 mil y desde 100 mil hasta 400 mil pesos, lo que evidentemente ayuda a que todos aquellos que tienen un negocio y que tienen que pagar lo que normalmente hay que pagar, lo que hay que invertir para seguir operando. Hablamos de, por supuesto, el pago a los colaboradores. Hablo de la luz, el agua, el teléfono, el internet, las materias primas, lo puedan hacer con el capital que el gobierno del estado acerca para que de esta manera puedan continuar desarrollando sus negocios. Por otra parte, también el programa de activación empresarial artesanal es este programa que, como ustedes recordarán, ha apoyado desde el inicio de esta situación del COVID-19 a personas artesanas, microproductoras, personas autoempleadas, empresas emprendedoras del sector artesanal y, sobre todo, ahorita que acabamos de pasar en una de las épocas más tradicionales de nuestra cultura, que es el canal Pichán, pues bueno, para apoyar este tipo de negocios, hemos invertido al día de hoy más de 22.5 millones de pesos para más de 1.870 familias y que en este programa en específico, Fátima, me da mucho gusto comunicarle al auditorio que lo hemos hecho siguiendo las instrucciones del gobernador Mauricio Vila de apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, mujeres productoras, mujeres artesanas y también, sobre todo, del interior del estado en donde más del 70% de lo invertido se ha ido a las comunidades del interior y prácticamente el 60% de los beneficiarios de este programa son mujeres. Ahora, para mí lo más importante esta mañana y para comunicarle al auditorio es no solamente comentarles esto que es lo que hemos hecho hasta el día de hoy, sino comentarles que lo vamos a continuar haciendo hasta el final de año. ¿Esto qué quiere decir? Estos programas hoy en día continúan abiertos, estos recursos siguen disponibles para las yucatecas y los yucatecos y seguramente seguirán disponibles hasta finalizar el año, porque lo que quiere el gobernador Mauricio Vila es que podamos continuar acercando estos programas a quien más los necesitan. Entonces, para quienes nos están escuchando y viendo, por supuesto, recordarles que si entran a, por ejemplo, las redes sociales, ya sea del Instituto Yucateco de Emprendedores o de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo con estos nombres, van a poder encontrar este tipo de programas y los van a poder solicitar. Para aquellos que, por ejemplo, les es más sencillo, tal vez, el comunicarse por teléfono, pueden pedir información del programa al teléfono 930-3730 extensión 2411, o a quien, por ejemplo, le acomoda más enviar un WhatsApp y quiere que toda la información se le haga en llegar via WhatsApp y quiere hacer preguntas a través de esta herramienta que, pues ya tú, yo, Fátima, miles de personas más utilizan a diario para trabajar, lo pueden hacer al número 9993-5305-47. Y que, pues, sepa quien nos está escuchando que vamos a continuar dando estos apoyos seguramente hasta finalizar el año con el objetivo de que en esta reactivación económica en la que estamos podamos continuar apoyando económicamente a las familias que están apoyando también a su vez que económicamente a otras, porque sabemos que de un negocio muchas veces dependen 5, 8, 10, 15, 20 o más familias. Entonces, vamos a continuar haciendo este esfuerzo para poder acercar este apoyo que tanto se necesita. Así es, director, y es que contrario a lo que pareciera en este momento de pandemia, hay muchas personas que siguen emprendiendo, hay muchas personas que siguen remando, por supuesto, contra esta corriente que es, pues, el efecto económico que ha tenido la pandemia y por ello, pues, la importancia de poder apoyarlos, de poder incentivarlos de esta forma, ¿no? Tu comentario es excelente y es muy puntual a lo que estamos viendo, porque, por ejemplo, leía yo ayer y platicaba hace una semana, hace unos días, con un chico de Chemari, un chico de 21 años, que hoy nos decía que aún entendiendo que estamos en una situación sumamente complicada, cree, como muchos de nosotros, que también es un momento para aprovechar oportunidades, ¿no? Y es un chico que está emprendiendo, que está emprendiendo en el interior del Estado, que está haciendo con su familia cubrebocas, porque además él entiende que este emprendimiento no solamente le ayuda económicamente a su familia, sino a través de la producción y venta de cubrebocas ayuda a que todos nos sigamos cuidando. Entonces, este es uno de los puntos que creo que evidentemente explica muy bien lo que acabas de comentar de manera muy correcta, Fátima. Y otro punto es, como el año pasado, y como desde hace varios años a nivel mundial, se festeja en todo el planeta la Semana Mundial del Emprendimiento en noviembre, pero los yucatecos con una semana no nos basta. Entonces, el año pasado el Instituto Yucateco de Emprendedores por primera vez organizó el Mes del Emprendimiento con una agenda de actividades muy amplia y este mes lo volveremos a hacer. Vamos a volver a hacer el Mes del Emprendimiento, pero esta ocasión va a ser completamente virtual. Tenemos una agenda de más de 30 actividades en noviembre en el Instituto Yucateco de Emprendedores, en los cuales contaremos componentes, por ejemplo, de Estado Internacional, como Natalia Will, que es la directora de Promujer a nivel México y Centroamérica. También, por ejemplo, vamos a tener a uno de los directivos de la UNICEF, dándonos un webinar acerca del impulso y la importancia del emprendimiento social para lograr los objetivos de desarrollo sostenible en nuestros estados. Vamos a presentar algunos nuevos proyectos, como por ejemplo el de Emprendiendo con Doña Huay, que, pues bueno, ustedes recordarán que es una emprendedora del sector cultural y creativo, que además ayuda a seguir promoviendo el patrimonio cultural de Yucatán en muchas partes del mundo, y va a estar dándonos una serie de talleres sobre cómo emprender en estos sectores, así como también un proyecto nuevo en donde vamos a apoyar a través de una alianza junto con Fundación Televisa a cooperativas y colectivos productivos, sobre todo del interior del estado de Yucatán. Entonces, les invitamos a quienes nos ven y nos escuchan, que Fátima a que conozcan esta agenda a partir de hoy, la vamos a liberar un poquito más entrado en mediodía, y que sepan que toda esta agenda es completamente gratuita y tiene como objetivo el continuar complementando el aprendizaje y desarrollo de personas emprendedoras y empresarias en el estado, además, evidentemente, como complemento de continuar operando los programas de apoyo económico, porque en Yucatán, si tenemos un gobernador en Yucatán, somos personas que creemos que el emprendimiento y el desarrollo empresarial son clave, son el vehículo para lograr esta movilidad social que tanto queremos que mejore la calidad de vida de las personas en el estado. Correcto, director, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros informándonos de estas acciones, que tenga un excelente día. Igualmente, saludos a todos los auditorios, cuídense mucho, por favor. Gracias, director. Ahí está esta información para los emprendedores, vamos a continuar con más información, esta la tiene Humberto, adelante. Gracias.